Señores, ya nomás vamos a presentar a la que fuera compañera de danza de Meli Galeano. Yo no puedo... Hay cosas que yo no... Cuando yo cantaba... Es mucho, es mucho. Cuando yo cantaba, ella era mi bailarina, imagínate. Ah, o sea, no son compañeras de danza. No, yo... Vos cantabas y ella bailaba. Sí, yo tengo dos pies izquierdos. Ella me tenía paciencia por enseñarme a bailar. Pero vamos a darle la bienvenida. Esta es Aramini Pereira, coordinadora artística de participantes de danza dos mil veintitrés. ¿Cómo estás, Aras? Hola, Aras. Hola, Meli. Hola, Lucas. Súper, mega bien. Feliz por el espacio que nos están dando para poder contarles un poco lo que es danza. Que, bueno, ya vamos del dos mil diecisiete. Es un éxito realmente lo que estamos haciendo todos estos años durante danza. Es más, en dos mil veinte no paramos igual nosotros porque hicimos danza virtual. En el cual tuvimos la oportunidad de que todos los bailarines del país, de todos, pero literalmente de todas las ciudades y bailarines también paraguayos por el mundo estuvieron bailando a través de lo que es en ese entonces lo que sería Zoom, ¿verdad? Hicimos la competencia por Zoom. Y, bueno, una vez más estamos este año con todo y con un concurso un poco más especial que años anteriores. Porque este año nada más y nada menos que está el Valentina. El Valentina es una competencia de danza creo que anhelada por muchos bailarines, especialmente los bailarines clásicos, que es el Valentina Kozlova. Es una competencia de baile que hace una selección acá en Paraguay para que nuevamente uno vaya a volver a competir en Estados Unidos. Se compite en Nueva York en el año dos mil veinticuatro. Entonces uno acá compite en llanza y también puede competir en lo que es el Valentina. Ah, entonces vos como bailarín participas del llanza y ahí es como que se hace el scouting para llevarte a competir por el Valentina. Sí, en el Valentina vos haces tu, claro, si competí y te van seleccionando. Este año tenemos el lujo, pero el lujo de que está uno de los jurados más importantes que es el maestro Ricardo Scher, que viene de San Pablo, que él es el representante del Valentina en toda Sudamérica. Ahora quiero que nos explique un poquito más mejor esto. ¿Son escuelas de danza las que van y participan en diferentes escuelas de danza o son bailarines particulares o cómo es? Van desde bailarines en formación que están en las academias de danza hasta bailarines profesionales y también hay algunos bailarines que bailan en puro placer, por un hobby. Sí, ¿verdad? Porque tenemos desde niñas que empiezan a bailar desde baby ballet que tenían tres o cuatro años que compiten ya en danza kids hasta adultos de tercera edad que literalmente el año pasado estuvo mi abuela bailando. Entonces ellos con su grupo de baile de paraguayo estuvieron también participando. Lo que queremos crear es que sea un concurso no solamente para ver a quién yo le gano porque no es eso el fin. Cada uno lleva un puesto, cada uno tiene que lograr un objetivo, logra los puntos que le pone un jurado y lleva un premio. No es que yo compito contra Meli y a ver quién de las cosas es mejor. Entonces es mucho más personal, tenés tu feedback, vos lees, tus pros, tus contras, cómo puedes mejorar y eso. Ahora, y otra cuestión, ¿cuáles son los ritmos? Porque viste que ustedes tienen clásico, español, paraguayo, malambo, esto que lo otro que tal cosa. ¿Hay ritmos específicos o cómo es el tema? Cuatro días que tenemos, por día hay ritmos diferentes, verdad, está desde, como dijiste, desde danza clásica, contemporánea, libre, en libre entra hip hop, entra todo lo que sería urbano. Después también tenemos danza española, tango, paraguayo, obviamente, acro, libre. La verdad que hay un abanico de cosas y es muy lindo ir a ver porque de repente hay, no sé, tango, por ejemplo, que no es algo muy común en el país. Entonces de repente vos ves y es, hija, una locura verle bailando porque hay veces que llevan músicos en vivo. Entonces es realmente muy lindo. Lastimosamente no tenemos tiempo acá o si no yo demostraría unos pasos de tango, pero bueno, otras cosas, otra cosa mariposa. O sea, español también califica cuando Castañuela va, 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 va. Zapateo y Castañuela. ¡A la pucha, maneja todo! Sí, no, yo te digo. Me sorprendió. Pero sí, para comentar un poquito a la gente, es un evento abierto en donde cualquiera puede irse a mirar entonces. ¿Qué días va a ser esto y cómo puede hacer la gente que quiere ir a ver o que por ahí también quiere informarse más sobre? Ponele, Lucas quiere ver danza árabe y yo quiero ver jazz. ¿Cómo podemos ver más información también? Ok, nos pueden seguir en la página en Instagram que estamos como Jansa y también estamos, bueno, tenemos una página web donde uno puede ingresar ahí para poder inscribirse que es www.jansa.org. Ahí están todos los datos, vos completás un formulario, todo online, nada, nada que te vayas ahí para que pierdas el tiempo, no, todo online, uno paga a través de transferencia bancaria y ahí ingresa. Ok, si yo me quiero ir a ver como me dijiste árabe o lo que sea, yo me voy al CPJ, en nuestra página de Instagram vamos a ir viendo los días, vos vas a ir viendo los días, por ejemplo, viernes es árabe. Entonces yo me voy como un público normal, me voy, compro la ventaja en boletería que sale 30 mil guaraníes y ingreso todo el día. O sea, no es que a una tal hora cambia, yo tengo 30 mil y entro de las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche prácticamente porque hay muchísimos números. Ahora, ¿cuándo va a ser esto? Esto es el 23, 24 y 5 y 26 de junio. Son cuatro días. Sí. Ok, ahora estamos a menos de un mes, entonces queridos camaradas para disfrutar de un gran pero gran evento o de buenos días ahí de ver buena danza, espectacular las coreografías y demás historias. Sí, espero que te puedas hacer el tiempo. Sí, 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 conozco mucho de... Y te puedas ir a bailar. No, 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 ahí ya es otra historia. Vamos a armar un grupo sonido urbano. Claro, y tipo un remix le meten en libre, por ejemplo, buenísimo. No, 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 muchas cosas de manera cara dura hice en mi vida, pero esto ya sería... El colmo de la colmo. Ya no tengo cara para dicho efecto, pero sí, los festivales de danza son realmente muy, pero muy interesantes. No hablo específicamente de este, que es brutal, pero hablo en general de las academias, etcétera, etcétera. Y aparte de eso, que es cultura, mis estimados camaradas, es lindo. Sí, es muy lindo realmente. Tenemos grandes bailarines aquí en nuestro país, grandes. Enhorbues. ¿Vos sos profesora de danza? Sí, soy profesora de danza. Desde que nació seguramente estudia danza hasta hoy día. Pues la carrera de danza, hermano. O sea, vos me decís, medicina, medicina de, no sé, 14 años, no. Las bailarinas, toda la vida, o sea, 78 años de carrera más o menos es. Sí, yo creo que tengo más carrera que vidas, no sé. Pero es así. Literal, sí. Pero es así, las bailarinas, las bailarinas profesionales y más historias, hermano, arrancan de chiquitita y vos tienes 40 años, sigue, sigue estudiando. No, es calificado. Nunca se movila la tipa de ha sido, pero sí. Es cierto, es cierto, es cierto. Bueno, y ya con danza también uno como bailarinas profesional que de repente ya no tiene el tiempo, ¿verdad? O ya no está en una academia como para terminar el festival y bailar. En danza tenemos la opción de también competir como bailarinas profesionales, ¿verdad? Ya es tipo una suma un poquitito más, pero realmente como bailarinas profesional uno de repente no compite por el simple hecho de saber si vas a llevar primero o son doy tercer puesto, sino más bien por un anhelo de seguir bailando, seguir pisando el escenario, te da otra satisfacción estar ahí arriba del escenario que al costado o llevándole a tu alumna. Qué calificado. Bueno, Ara, muchísimas gracias por la visita. Están más que invitados entonces mis estimados camaradas. Concurso Internacional de Danza, Llanza 2023 en el Centro Paraguayo Japonés a partir del 22. 22 al 25 de junio. Así mismo. Buenísimo. Están más que invitados, queridos camaradas. Mega invitados, mega, mega, mega. Muchas gracias, Ara. Gracias, Ara. Gracias, Ara.